¡Suscríbete al canal! Porque me crea un conflicto con el HDR Como no tengo un HDR Entonces cada vez que tabulo No me deja, tengo que salir del juego y volver a entrar Si tabulo Se me jode el HDR Pues nada Esta mañana le he dado un par de horitas Vale Aproximadamente, sí, dos horas le hemos dado Dos horas, dos horacas Bien pasajeros Vale, a solas Y estamos Pues hemos llegado Al hotel este Es una especie de De recreación De donde El asesino este Holmes Pues mató a toda aquella peña Y estamos investigando Somos un grupo de Un equipo de cine Por así decirlo Está en sonido, el de imagen El director, etc Vale, continuar Y vamos con Mark Y con ¿Quién es esta? Habitación de Mark 727, 26 de octubre ¿Qué quieres, cariño? Ciri ¿Qué pasa? Déjame Que no tengo tiempo para jugar ahora Que ya jugué contigo antes Que te haya molestado Sí ¿Cuántas veces has limpiado la lente? Estoy preparando En serio Sí Siempre centrándote en los detalles, Mark ¿Qué me dices de asumir riesgos y... Se corta, tío Por abajo Toda una semana Antes de rechazar un trabajo Porque te tocaba coger un tren más Para llegar allí Ay El trabajo no era para mí Y lo del tren lo confirmó Una excusa No cuela Me da igual que no cuele Venga, vamos a rodar Usemos luz natural Y así lo hacemos solos ¿Había una clara boya? No me acuerdo Solo quiero estar presentable Vamos a tirarle a los trastos Cualquier luz te favorece No me preocupa ¿Me estás haciendo la pelota? Pues sí ¿Funciona? O un poco Me vale Mark ¿Por qué dejas que crean Que yo rompí contigo? Creo que si Jamie supiera la verdad Lo dejaría estar Es que... Lo dieron todos por hecho No sé si es adorable o egoísta O ambas Antes de... ¿Puedo decir algo? Acordamos que solo hablaríamos de trabajo Claro Y por eso no puedes ponerte en plan terapeuta Y psicoanalizarme Vale Es cierto Es injusto Lo siento No tenemos que repetir ciertas cosas Vamos a trabajar Es verdad Yo... Sí Es así Lo siento Vale Mira Busquemos luz y nos ponemos a trabajar Gracias por esto Me lo has pedido Porque tus brazos son muy cortos Para hacerte un selfie No tengo los brazos cortos Tus brazos son cortos Para hacerte un selfie Hostia Esa es buenísima ¿Dónde? El balcón podría darnos un buen ángulo Veamos cómo subir A ver Usa la cámara de Mark Para usar momentos fotográficos La cámara cambiará de color Al apuntar a un momento fotográfico Es un sitio para dormir Y dejar mis chismes Es un contrato a corto plazo Para poder buscar otro que me guste ¿Qué? Bien pensado Me dijiste que tenía que irme Y así hice Te estaba haciendo un cumplido Va, no importa Me preocupaba Que te quedaras durmiendo En el sofá del estudio Mientras te obsesionabas Con encontrar el sitio perfecto Con el color de pared correcto Y la parada de tren O bus adecuada Quizá deberíamos añadir este tema A la lista de zona libre De discusiones ¿Y esto qué es? Sí Toda la razón Como mañana no va a poder ser ¿Me podría pasar el próximo fin De a por mis cosas? ¿Hola? No contesto Oh, para el carro Solo buscaba luz ¿Recuerdas lo que hablamos De los límites? Quiero que mi habitación Sea un espacio privado Venga Si nos estás deseando Y otras que sirviera Para tener Hola Kaiser Muy buenas Voy a estornudar Voy a estornudar Si Dumet nos pilla aquí ¿Rompemos una de sus normas? ¿Coño? ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! Sí, creo que Dumet Es la clase de tío Que se encabrona Si no haces lo que dice ¿Qué te hizo pensar eso? ¿Que nos quitará los móviles Como si fuéramos críos? Parece que no estamos solos Se ve el ratón por aquí El demonio era él La verdad Tras el primer asesino En serie de Estados Unidos Joseph Morello Ah, Joseph Morello Era el escritor Después de su primera publicación En 2002 Joseph Morello Se ha sentido fascinado Por investigar asesinos En serie Y ninguno lo ha intrigado Tanto como H.H. Holmes En su último libro Morello examina Más de 15 años De su propia investigación Y narrativa Las que separa Los hechos del mito Para ofrecer pruebas sólidas Sobre la verdad Del histórico caso Del primer asesino En serie de Estados Unidos ¿El demonio era él? Imprescindible Para los fans de Morello Revista Real Killers Como un análisis De tus peores pesadillas Review Monthly Morello es la familia Justo que vino Antes que nosotros Aquí A esta mansión Qué de recuerdos Vaya Es un pío Solía hacer cortes así En mi pupitre de listy Qué rebelde Ah, el corte Mira este papel pintado Espera un momento Por favor Esto es más viejo Que la tiña Aquí todo es más viejo Que Matusalén Esa buena Una grabadora Secret encontrado Manny Sherman Nacido el 1 de enero 1956 Venga Esto se lo sabe ¿Qué quiere? ¿Qué es esto? Chica que se lo estoy viendo Agua, cariño Ha hecho los deberes ¿Verdad? Agente especial Munday ¿Cuáles son mis programas Favoritos de televisión? Describe tu primera mascota ¿Cómo eran tus amigos De la infancia? ¿Qué es esto? ¿Está haciendo una encuesta O intenta aprender algo? Siri, para ¿Puede ir al grano? Quería conocer Mi inspiración Y está Como si no fuera El final Bueno Para Quizás si sentía Cierta fascinación Por un hombre Henry Howard Holmes ¿Por qué? Porque Era el número uno De Estados Unidos El tipo inventó El negocio Fue el que creó Escuela ¿Sabe? Aprenda historia Munday Lea un libro Piensa que porque Les clavé un cuchillo A unos cuantos Y me puse cachondo ¿No soy listo? Yo Supuestamente Maté a trece personas Antes de que pudiera Encontrarme ¿Este qué es un imitador? Parece que Dumet Quiere preservarlo todo Aquí no será nada fácil Me gustan las antigüedades Como a cualquiera Pero a veces Hay que actualizarse un poco Ahí ¿Ves la llave? Hay que buscar ¿Cómo llegar? Vale Se va a podrir Era Podrido Aquí hay una escalera Tío Desde que hemos llegado He notado un ligero olor En la distancia No sabía que era Descomposición Esta es la llave Que necesitamos ¿No? Vale Es una casa antigua Una isla Con playas llenas De peces muertos Y animales En los bosques ¿Vas a ver? Sea lo que sea Está muy muerto ¿Qué haces, Ciri? Te estoy vigilando, ¿eh? Te vigilo O sea, mañana es tu cumple meses Cumple siete ya, ¿eh? Mayor Este ha hecho ya una adolescente, gente Una adolescente rebelde Una adolescente desde que nació Vale Bajar de un salto Y ahora esto Me lo llevo Al otro lado Interactuar O empujar Empujar Subimos por aquí Y por aquí Ok Vale, habrá que ir por aquí Oh, yeah Hostia Y aquí Es que hay una escalera Que se puede usar Para que mover otra Otro mueble, ¿no? Ese priman grande Ha perdido la La pelea que tiene con Ciri Ha ido por mí Cerrado Ha habido un ruido Vale ¿Qué tenemos aquí? Ah, mira Otra monedita de estas Mira, estas son de cinco Catorce tenemos Este se puede mover Hostia, pero no te lo hice, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo Vale Tenemos que poner aquí para saltar Mira, además Miran las marcas en el suelo ¿Habéis visto las marcas en el suelo? Esto es una pista Para saber dónde tiene que ir Supongo que hay que ponerlo justamente aquí Para poder pegar un saltito Eso es No sé si es un bug O lo han puesto así por la dificultad O algo Pero mola Porque cuando te lo dicen todo ya pues Te lo explican una vez Y luego ya te la tienes que ingeniar Está guay porque Claro En otros juegos Las cosas que se pueden mover Se nota mucho O sea Se suelen notar porque Es de otro color O se nota gráficamente Porque el escenario está renderizado O no sé qué Pero es que aquí Es que parece del entorno Lo hace más difícil Encontrar Oh yeah ¿Estás bien? Vuelvo enseguida Vale Ah vale Y ahora pues tendremos que hacer Lo mismo Bueno Bajo por aquí Tengo que volver a bajar Y ahora lo pondremos Para cruzar por ese lado de ahí Ok ¿Ves? Como no te dice nada Ahora sí Cuando te acerque Un momento Al ratito sale Ahora sí que ha salido la primera Ahí Ahí Vale Está cerrado Hola ¿Por aquí? Aquí está la llave Balcón ¿Qué tengo Debajo ¿Qué tengo? Salía algo Bueno Aparte la llave salía algo más Esto lo puedo desbloquear Sí Y ahora vamos al balcón Let's go ¿Veis que sale algo ahí abajo? ¿Es ganzúa o algo? Es que es eso Venga vamos No está tan alto Mi vértigo no opina lo mismo Vale Este padecía vértigo ¿De qué te preocupas Señorita siempre fotogénica? Estás espectacular Vale Kate Mira Su sombrero ¿De quién? H.H. Holmes ¿Qué es eso? ¡Joder! ¿Estás bien? No Es que Esta mierda Ha saltado ni la nada ¿Ves? ¿Qué es esto? ¿Una especie de animatrónico? Sí Retorcido de cojones No puede hacerte daño Te has asustado a ti Te has asustado dos veces Oye Charlie Soy las ocho ¿Hora de cenar? Joder No hemos conseguido nada Aún hay tiempo Vamos Si tardamos Charlie nos lo recordará siempre Vale No discutas con Charlie Él fue quien discutió Cuando se puso hecho un energúmeno Por hacer mi trabajo Yo soy quien habla a cámara No él Venga Te pasaste con él Y lo sabes Tienes razón Pero Su reacción a los enfados Es enfadarse a él más Problema suyo Mark No mío Ven aquí Sé que Charlie Puede ser muy tocapelotas ¿Has visto sus notas? Sí Las he visto La mitad de lo que escribe Es basura Por escrito suena bien Pero no vale con eso Solo intento Ayudar Y él pasa de mi cara ¿Por qué? Se piensa que solo intentas Conseguir material Para tu porfolio ¿Y si así fuera? Charlie se comporta Como si le perteneciéramos Es muy controlador Yo no dejo Que me controle ¿Por qué te crees Que nos peleamos tanto? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Inmadurez? No Vamos a ver Es que según lo que he estado viendo yo Que vale que sea el director Pero es que Sí que es verdad Que parece como Si se está comportando Como si fuese dueño De nosotros Como si fuese El jefe de Tocapelotas ¿Sabes? No Ay Bien cómodo gente Que no quiero Parecer del umbago otra vez Se está quedando dormido Siri La tiene corriendo de un lado a otro Recogiéndole la colada Y haciéndole las compras Como si no pudiera hacerlo él Da igual De una forma u otra Voy a dejar Lonit Entertainment Me alegro por ti Eso Sin duda alguna Es la decisión correcta Para tu carrera Eso Ha sonado muy sincero Porque lo es Charlie Nos reemplazaría A todos nosotros Si no fuera una molestia Para él Nos está usando Me merezco algo más Y tú también Todos ¿Qué interpretación Más impresionante Deberías dejar Las noticias Y ser actriz Me ha tocado el alma Digno de un puto Oscar No sabes De lo que estábamos hablando He oído suficiente Gracias Sé lo que es la traición Me decepcionas muchísimo Mark Sean cuáles sean Tus planes de futuro Ahora mismo Trabajas para Lonit Entertainment Y los empleados De Lonit Entertainment Cenan juntos Para hablar Con nuestro anfitrión Charlie Lo siento Y los empleados De Lonit Son profesionales ¿No? Así que comportaos Como tales Bien ¿Contenta? Ahora tú tienes un futuro Y yo no Este hombre Es como un niño pequeño Y al final Nos rebajamos A su nivel Más Más Qué paranoia, ¿eh? El asesino este. Charlie, restaurante. 7.50 y 8.26 de octubre. ¿Os parece bien si sirvo el vino? Sí, por favor. ¿Habéis visto al señor Dumet? ¿No habría que esperarle? Sirve el vino. Vamos a tranquilizarnos. Nos acabamos de sentar. Dadle un respiro. Es el anfitrión. La verdad es que no he visto a nadie más que al jardinero. Estará haciendo la cena él mismo. ¡Ah, señor Dumet! Me encanta su peinado nuevo. Empezamos con el vino. Espero que no le moleste. ¿Dumet? Ya no va a venir. ¿Qué? ¿Por qué? Ha visto todo lo que has tuiteado desde su limusina. Yo no... ¿De qué hablas, Jamie? Subió al ferry y se largó. ¿Qué? ¿Cuándo? Tras subir a los cuartos. Se fue. Sin más. ¿Seguro? No puede ser. Te habrás confundido. No estoy ciega, lo vi. ¿Por qué se iría? No tiene ningún sentido. Iban con mucha prisa. Tenía razón. Había una cría. Los vi juntos cuando buscaba mi habitación. Otro excelente plan de Charles Lonit. ¿Cuál es el próximo paso, jefe? ¿Nadar hasta la orilla? ¿Por qué nos invitaría a venir a cenar para luego marcharse? Tendrá sus motivos a saber que se le ha podido presentar. A lo mejor ha pedido pizza y se lo entregan hasta el puerto. Podría venirnos bien. ¿Cómo? Bueno, pensadlo. Seguimos aquí en un escenario perfecto. El plan sigue adelante. Habrá algún motivo para que se marchara. No saquemos conclusiones. Chicos, ¿soy la única a la que empieza a darle miedo este sitio? ¿Y el señor Dumet? Por mucho que me duela en lo más profundo de mi corazón, estoy de acuerdo con Jamie en esto. Gracias. Bajad las voces. ¿Por qué? ¡Si no está aquí! Pero eso no explica por qué nos ha dejado tirados. Debería volver para tener una coartada. ¿Pero qué? Así. Cuando nuestros cadáveres aparezcan en la otra orilla del lago, él podrá negarlo. Jamie. Deja de empeorar las cosas. No estás ayudando. Muy bien, vale. Pero no me vengáis llorando si acabáis muertos. ¿Pero qué te pasa? Era un decir. No has encontrado el tabaco, ¿verdad? Te equivocas. He encontrado un paquete súper especial de cigarrillos invisibles. Me estoy fumando uno ahora mismo. ¿Ves? Eso explica por qué estás tan de buen humor. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a fingir que comemos? ¿Cuál es el plan, Charlie? ¿El plan? Siguiendo la tradición del Onnit Entertainment, no haremos nada hasta que la fecha de entrega se acerque. Y entonces haremos una mierda y yo la salvaré con una locución. Bueno, un brindis por Topeca. Ya no es la peor decisión que Charlie ha tomado. Me gustaría brindar por todos. De verdad. Sé que soy el blanco de todas las bromas y esa es mi cruz por ser el patriarca de nuestra pequeña familia. Mark y Jamie. Los dos hacéis el trabajo de un equipo de diez. Kate, a pesar de nuestras trifulcas, eres el alma del programa. Haces que la gente se interese. Y por último, a nuestra recluta más reciente, Erin. Estaríamos perdidos sin ti. ¿En quién más confiaríamos para recordar cada detalle? Muchas gracias. Por vuestro trabajo. Salud. Salud. Por todos. Masaltof. Lo que podamos sacar de aquí llevará el programa a otro nivel. Sí. Si salimos. Si llegamos a tiempo. Exactamente. Sí, fijo que nos ha oído. No habría palabras bonitas si nos hubiera oído. Quizá no deberíamos mencionarlo ahora mismo. Tú lo has sacado. ¿Qué has dicho, Kate? Nada importante. Solo intercambiábamos ideas. Creo que ella saldrá mejor si conseguimos que los fondos den el mayor miedo posible. Será fácil. ¿Y nos choca que Dumé no haya aparecido? Ya, no creo que vaya a venir. ¿Qué hacemos primero, Charles? Tú mandas. Gracias. Creo que tiene sentido empezar en el vestíbulo. Aún hay una luz decente y simbólicamente es donde todo empieza en el castillo de los asesinatos. Con la luz que hay, solo tenemos que montar un par de las nuestras. ¿Y si lo iluminamos como luz de gas? Perfecto. ¿Y si aparece Dumé? Eh, titubeo autoridad. Si nos dice que paremos, tendré unas palabras con él. No se ha puesto en esta situación. Coged lo necesario. Nos vemos en el vestíbulo. A partir de aquí, seamos lo más profesionales posible, por favor. Nada de errores. Todo perfecto. Si vuelve, no quiero que nos vea haciendo el idiota o peleando. Bien visto. Sin problema. ¿Verdad, chicos? Fantástico. Me alegra oírlo. Debería ser rápido. Bien. 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 Está montando como... como maniquís, ¿no? De todos los personajes, ¿no? A los que quiere matar. ¿Qué fue eso? Hola. ¿Chicos? ¿Estáis ahí? Buena idea. En principio, cuando se los ha puesto, digo, ¿qué pasa? ¿Que no quieres escuchar nada? A todo lo contrario. Cogido el micro. El micro direccional. Para apuntar con el micro fonodireccional, encontrar la fuente del sonido. A ver, se lo quita. Ponlo. Se viene un sustaco, tío. Es que lo estoy presintiendo ya. Con el micrófono puesto... No. 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 No me quiero dar la vuelta. Muros abajo. ¿Cómo navegar el laberinto de la ansiedad? Por el profesor J.P. Hunter. El profesor J.P. Hunter es un autor y terapeuta con más de 20 años de experiencia ayudando a pacientes a superar sus taquis de pánico y ansiedad. En este libro encontrarás una guía paso a paso diseñada para darte las herramientas que necesitas para encontrar la salida del laberinto de la ansiedad. Sigue este plan mensual único y aprenderás consejos para acabar con la ansiedad y trucos que incorporarán en tu agiterada vida diaria. El profesor J.P. Hunter ha ayudado a miles de personas a gestionar su ansiedad y les ha dado la confianza que necesitan para tirar abajo los muros y atacar de frente a sus demonios. Bueno, ahí el título del libro. Uy, ya. Ah, vale, lo vamos a abrir. Capítulo 5. Técnicas respiratorias para emergencias. En los capítulos anteriores hemos visto cómo una respiración abdominal puede ayudar contra la ansiedad. Se ha demostrado que practicar técnicas como Pranayama o Tumno durante 20 minutos al día genera una defensa ante el estrés con el tiempo. Sin embargo, cuando se sufren ataques de pánico o ansiedad repentinos, hacen falta técnicas más respaldas para el momento. Esto es lo que estudiaremos en este capítulo. La técnica 5x5. Busca un asiento que sea lo más cómodo posible y afloja la ropa que te constriña. Inspira lentamente por la nariz durante 5 segundos. Intenta respirar con el estómago, pero no te preocupes si no puedes. Expira por la boca durante 5 segundos, como si estuvieras apagando una vela. Repite durante 5 minutos hasta que te hayas calmado. Nota. A algunas personas les ayuda a imaginarse un entorno tranquilo mientras respiran. A mí me gusta pensar que estoy flotando por el espacio y descubriendo nuevos planetas lejos de la Tierra. ¿Cuál sería tu entorno tranquilo? O puedes ponerte los auriculares. Está bien, está bien. Vale. El sonido se ha ido. Estaba aquí ya. ¿Qué hago? Vamos a espiar. Vale, un presagio. Ups. Y es ella, ¿eh? Apuñalamienta. Ay, no lo puedo ver desde aquí otra vez. Nada, no lo puedo ver. A ver. Estoy intentando ver más o menos dónde está. Pero no sé. El personaje lleva al gorro de Holmes. ¿Habéis visto? Entiérreme profundo. Asegúrese de que miedo está lleno de cemento. Póngame más hondo que a nadie y cubra la Tierra con más cemento porque le aseguro que acabar conmigo no es suficiente para que deje de matar. Eso es lo que dijo en el juicio. Ah, mira, es que aquí está la foto de... Bueno, esto es cuando lo ahorcaron. Y hay una cámara, una cámara, no. A ver, era un agujero, ¿no? Como en la habitación original que espiaba por ahí, ¿no? Con los agujeros de los cuadros. La ejecución de HH Holmes. Vale, no dice nada de esto. Debería decir algo, ¿no? ¿Oli? Hola, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal está esta entrega de la saga? Para mí, de las mejores, ¿eh? Sí, tío, porque ese aire, tío, de película de... Típica de miedo, ¿no? De gente que va a investigar y tal y van desapareciendo. Bueno, de momento no ha desaparecido nadie, pero bueno. No sé. A ver, esta es la más típica de todas, pero... No sé. Me gusta más que las anteriores. La del barco estaba bien. A ver si esto lo he visto antes, gente. Ya está. Y le trae un aire esto a, no sé, a otras pelis. Bueno, a películas. Como El resplandor o... ¿Cuál les dije yo esta mañana? El resplandor. Que hacía guiños a otras, tío. Pero al otro lado. Ah, la de House of Haunted Hill. Que van a una mansión invitados, ¿no? Y aquí también han sido invitados. Que guapo, tío. Vale, para que acabe de entrar, llevo un micrófono direccional, ¿vale? Por eso se oye todo. Estamos intentando encontrar los hoyozos esos. Suponemos que es una peli, ¿no? Joder, si es que si vino un sustaco, tío. Acaba de dar la vuelta. O es que han puesto otro ajedrez aquí. Porque no tenías más sujetos que poner. Otros arrabiadores. Rubio, sí, tío. No tengas miedo con esta canción. Cántala y al miedo pidas adiós. Está giñadísima. ¿Cómo se llama esta chica? Esta es... ¿Dónde pone? ¿Quién es? Erin, ¿no? Este es Erin. Ah, lo pone ahí arriba. Ahora, justo ahí arriba, vale. Erin. Es un aparato. Era una grabadora o algo así, ¿no? Bueno, a ver, Erin se ha quedado atrapada. Ya van desapareciendo. De momento no está muerta, claro. ¡Hostias! Diferenciales. Hombre, alguien lo ha dicho bien. Diferenciales. Por Dios, que salga aquí mi amigo Andrés. Es el electricista. Es que yo también, como trabajador electricista, sé lo que es. Los diferenciales son los automáticos, gente. Los interruptores automáticos que tienen todos en las casas. Que todos, antiguamente, lo llamaban los plomos, ¿no? Han saltado los plomos. Antiguamente, como fusiles, había conexiones de plomo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hostias, qué oscuridad! ¡Señor Dumet! Es que está espectacular, ¿eh? Justo la luz justa, tío. No sé si el directo se verá bien, ¿vale? Porque cuando hay tan poca luz y la resolución no es tan buena, el directo, el bitrate... Se suele pixelar bastante o no se ve muy bien, ¿no? Vale, 17 de noviembre del 2017. Gran inauguración. Vale, no hay más. Esta señora parece de 10 años más joven. Pero, ¿cómo? El Columbus Spa. Termas, manicuras, spa del día, tal, 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 tal. El secreto de la salud europea ahora en el lago Michigan. Nota para el personal. Durante el invierno, las horas de apertura de la piscina han cambiado. Nuevo horario, tal, tal, tal. Gerencia. Aquí hay una contraseña. Corporación Firenze Security. Tal, 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 tal. Firma 0451, es como un código. Descripción e instalación de cerradura digital. Vale, pues un código de una cerradura digital. Autorización para los servicios de emergencia. Confirmo que tengo la autoridad para solicitar los componentes de seguridad enumerados arriba y que el proveedor no quede absuelto de cualquier denuncia que resulte de la instalación o uso de dicho equipo. Firma NetJoke. ¿Lo tengo que apuntar, gente? ¿Memorizar o algo? 0451, 0451. 0451, 0451. Alguien lo deje apuntado en el chat, por favor. ¿List? 10. 10. ¿Ven a? Richardson. Secreto encontrado. Señor y señora Mark Edwards. Eastford Lighthouse. Ilegible. Lago Ilegible. 3 de agosto de 2011. Estimados Mark y Jennifer. Tal y como nos pidieron, hemos realizado la modificación solicitada en su testamento. Se ha añadido un codicilo en el que se indica que en caso de fallecimiento, el único beneficiario de todo su patrimonio es el señor Richard Berknapp. Recomendamos que se le entregue una copia de esta carta a su representante legal para que quede en acta. Recuerden que puede consultar su testamento de documentos del seguro de vida en cualquier momento al iniciar su sitio en su cuenta online. Firma a mano de Jessica Maxwell. Jessica Maxwell, administradora senior. Este ya lo vimos, ¿no? Welcome. Señor Héctor Munday. Esto lo vimos ya, ¿no? Enterprise. Directora general. Una postal de bienvenida. Esto también lo vimos, ¿no? Esto. Esto no. Lo otro sí. Kate se ha puesto creativa con el guión de Charlie. Vale. Interior del vestíbulo, castillo de los asesinatos, día. Barrido lento por el vestíbulo, embebiéndose de la atmósfera. Mejor un 360. Serie de fundidos entre objetos, clave de detalles, terminando en el mostrador principal. Una mano entra en el plano y toca la campana del mostrador. En cuanto a introducciones, esta es una mirada. En cuanto a introducciones, esta es una mirada, veo la crítica, pero no una sugerencia mejor. Inclinación hacia arriba, para mostrar Kate. Kate, esto a ti te suena bien, a cámara. El World's Fair Hotel era un hotel como ningún otro. Sus pasillos estaban teñidos de rojo sangre. Sus sábanas empapadas con las lágrimas de las madres. El precio de una habitación era tu propia vida. El dueño era un mentiroso, un farsante. Y posiblemente, el asesino más prolífico de la historia estadounidense. ¿Superponer imágenes a estas líneas? ¿Efectos de gritos y llantos? Kate se aleja del mostrador y sale del plano. Corte A. Kate, lentamente hacia atrás, mientras ella camina por el vestíbulo. Kate. Eh... Contrario, no sé qué es esto. Como ya hemos visto, ese reinado sangriento llegó a su fin en los juzgados de Philadelphia, donde H. H. Holmes recibió la misma sentencia que le impartió a tantos otros. La muerte y en 1895 su hotel o el castillo de los asesinatos, como llegó a ser conocido, siguió su destino en un incendio supuestamente... Espera, espera, no, 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 no. Le quiero dar la vuelta. Mierda. Provocado. Finalmente, el edificio fue derribado en 1938, dejando otra parte de la infamia de Holmes para la historia. O eso parecía. Nuestra audiencia entiende la palabra infamia. Nuestro equipo entiende la palabra infamia. Kate se detiene. La cámara sigue retrocediendo y revela el espacio a su alrededor. Kate, ubicación por confirmar. Puede parecer que me he adentrado en estos peligrosos días de 1893, pero les aseguro que estoy sana y salva en el presente, en Illinois, donde un extraordinario equipo de diseñadores de producción han llevado a cabo la recreación más increíble. En una recreación del famoso edificio en el que el empresario experto en H. H. Holmes, Grantham Dumet, ¿vale? El que se ha ido pitando con la niña. Kate, casi se pueden oír los gritos de las desafortunados huéspedes atrapados aquí, condenados a ser las siguientes víctimas de Holmes. Así pues, sin más dilación, aprovechamos para retroceder con el tiempo y quizá descubramos si es posible desvelar algunos de los secretos macabros que pueden haber quedado atrás. Entonces, aprovechamos esta extraordinaria oportunidad para quien salió del plano. Gritos, creo que Erin puede hacer esto. No sé si quiero arriesgarme a una demanda si le da un ataque de asma, pobrecilla. Estaba la familia Morelo. El escritor es Joseph, ¿no? Seguramente vinieron a documentarse o algo así. Ya lo vimos. Ese es el equipo. ¿Yo qué misión tengo? Activar la corriente. Era obvio. Habrá que activar un generador, supongo. No. 0, 1, 8, 0. ¿Existeis otro? Había otro número distinto, ¿no? En otra escalera, ¿no? Será el número de habitaciones, ¿no? O algo así. Yo sé Morelo. De tu mes para Morelo. Señor Morelo, buena noche. Gracias por permitirme contactar directamente con usted. Su editor me dijo que le gustaría hablar conmigo. Parece que compartimos un interés mutuo. He pasado varios años construyendo la experiencia turística de Holmes definitiva al recrear de forma fidedigna el World's Fair Hotel. Aún no hemos abierto al público ya que estamos implementando los últimos retoques y considero que un hombre con su conocimiento podría darnos una opinión muy valiosa antes de la apertura oficial. Así pues, me gustaría invitarle a visitar el hotel durante el fin de semana. O sea, que le invitaron por esto. Vale. La experiencia está diseñada para acomodar grupos de cinco huéspedes, por lo que deseo extender mi invitación a cuatro amigos. Esto lo leímos ya. Vale. Es que, como sigue esto brillando, pues esto me distrae. No sabemos si lo hemos leído o no. Lo hemos leído. Aquí solo están los secretos. Voy a quitar esto de nuevo porque si no luego... ¡Mierda! Hay un montón, ¿eh? Está llano. Rumbos. Señor Dube. ¿Qué? Mark y Kate encontraron la cinta en la que el agente Munday interrogaba a Manny Sherman. Había una niña en la ventana del hotel. Dume no apareció para cenar. El equipo conoce a Granza en Dume. Vale. Todo esto es desde el principio. Esto es lo del principio, no es el prólogo solo. Amor de juventud. Eternes rivales. Jimmy se burló de Kate por su fama cuando hablaron de la niña que habían visto. Solo está esto. Y Sinalinta. Eternin apenas podía respirar tras inhalar polvo y usó su inhalador. Ya está. Vale. Una monedita. Tenía esta de 5. Tengo curiosidad por ver qué nos ofrece el señor conservador. Vamos a dar toda la vuelta, ¿no? A ver qué dice Perepe. Muy buenas, por cierto. ¿Sabes qué cruceta hacia arriba saca en la lenta? Vale. No he mirado, tío, la cruceta. Es que, claro, como cada personaje tiene sus cosas. Vale, esta tiene linterna. Vale, 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 vale. Y yo oscuras. Qué guay. Gracias, tío. Vale. Nice. Así le doy más ambiente, hombre. Que era por eso. Vale, pero bueno. A ver. Me falta. A ver cómo activar la corriente. Necesitamos buscar un generador. A ver, este tiene cables. Si hay un cable por aquí. El cable va por detrás, tío. Aquí esto se podrá mover. No. No sé. Bueno, vamos a volver. Vale, esto ya lo he mirado antes, ¿no? Esto. Esto lo he mirado. Ah, vale, el cajón. Sí, esto lo hemos visto ya. Vale. Cerrada. El calendario. Vale. Vale, aquí cables, tío. Están en el piso de arriba. Ay, acabo de dar la vuelta, ¿no? A ver, los cables por aquí. Chapada, tío. Joder. Joder. Vale, es que aquí ya lo hemos mirado, tío. Bueno, lo hemos mirado a oscuras, pero no hay nada más, ¿no? Maravilloso. Vale, ahora sí. A la sala de mantenimiento escalofriante, en el hotel escalofriante, en la isla escalofriante, para rodar un documental sobre asesinos en serie sola y desarmada. ¿En la casa de los asesinatos? Tienes que tomar mejores decisiones. Toma mejores decisiones, Jamie. Cero. Es tu puta culpa. Cuatro. Cinco, uno. Correcto. A ver, ¿entro ya o miro primero? Entramos ya, ¿no? Vale. El multímetro. Bien, bien. Vale. Ya nos vemos. Me mola tu correa. O sea, es que tiene todo, 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 todo. Todos los ingredientes, tío, de una película de terror. A la zona de los grandes lagos. Se esperan vientos y lluvias fuertes sobre las 10 de la noche, hora central. Repito. Disfruta los artículos, tío. Ben Killer Fernalia. Secreto encontrado. Asesino Fernalia. Subasta online de artículos de asesinos en serie. Dirección de envío empresa en la etiqueta de franqueo, bla, 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 bla. Sombrero auténtico de H.H. Holmes. Vale. Sombrero original auténtico llevaba Holmes en fotografías famosas. 24.000 dólares, tipo, el puto sombrero. ¿En serio? Buah. Fofo siempre va bien antes. Así soy yo. Chaval. Una especie de... Esto es para afilar, ¿no? Torno. Sí, un afilador de cuchillos. O herramientas. Bueno, esto lo usan... A ver, porque ellos están en talleres y tal. Lo usan también para afilar brocas. Vale. Broca de los taladros. A ver. Dad, de Cooper, contratista general de 2013, bla, 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 angeraba towards 2017. Estimado señor Clark, el señor Belknap ha solicitado más renovaciones para el hotel Spa. Actualmente estamos negociando un contrato formal y queremos que el equipo que queda realice una evaluación del coste del señor Belknap. Puedo ofrecer un desglase detallado del trabajo que desea. Cuando recibamos el informe, realizaremos el cambio de equipo para que su equipo y usted descansen durante este periodo. Mientras tanto, continúe según los términos estipulados en el contrato de confidencialidad y considere este periodo como una extensión del contrato anterior. Suyo firma a mano de Kelly Schroeder, administrador del proyecto. Para la relación de costes, Jesse, planos y especificaciones, labores, electricidad y preparación del lugar, Frank, tasas de ingeniería, Mónica, permisos de logística, medio ambiente, otros, Ryan, excavación y demolición. Ok. Veamos qué dice esto. Vale, 4 de enero de 2017. Estimado señor Belknap, siguiendo la conversación para renovar el hotel con el propósito de convertirlo en una atracción turística, hemos revisado su último diseño para estimar el trabajo de construcción necesario. Al dorso puede encontrar un desglose del trabajo, así como un coste total estimado. Las obras podrán comenzar el martes 17 de enero y durarán aproximadamente 10 semanas. Con fecha de finalización estimada el viernes 24 de marzo, pongas en contacto conmigo si se procederá atentamente. Bla, 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 bla. Descripción, duración, semanas, siete días, tal, 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 extensión, no sé qué. Bla, bla, bla. Receptor remoto es instalado. Reforma de la fontanella del hotel. Venta de varios materiales de construcción. Espérate, no lo ha terminado. Vale, hostias. Qué pastón, ¿no? Así un millón de dólares, tú. Flipas, chaval. La inversión que ha hecho aquí. Para que luego vengan cuatro gatos. La linterna. La linterna. Se me olvida, tío. Veamos. Está grabado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Le ha dado dos veces? No lleva pilas. ¿No? ¿O qué? Vamos, me encantan estos globos terracos, tío. Madre mía. Es un pequeño teatro. Joder. Está poniendo nervioso, ¿eh? Vale, no se puede hacer nada. ¿Esto será para quitar el talón? ¿Le damos o no? No le doy. Vamos a esperar. ¿Cómo vamos, Jamie? Un incidente eléctrico. Pero ya todo bien. Parece luz de una lámpara de gas. Con un soporte con aluminio sacaría un parpadeo. ¿Con esto servirá? Debo hacer un par de cosas cuando Kate se ponga ahí. Serán pocos minutos. Bueno, ¿y el resto? Si son listos, estarán bajando mientras hablamos. Ya casi estoy. Voy a buscarlos en un minuto. ¿Qué coño? A ver, espérate. Voy a pausar un momento porque hay un anuncio justamente ahora en la escena, ¿sabes? Vamos a esperar 10 segunditos y seguimos, gente. Me recoloco el culete. ¿Qué pasa, Siri? No me guiñes el ojo ahí, ¿eh? ¿Quieres algo? Vale, ya estamos. Es que había un... Un anuncio. Nada, acabo de encontrar a... A Charlie. Después de haber reactivado la luz. No he activado el interruptor. Este del telón. Por si acaso. No me fiaba. Y ahora se ha oído un grito de Erin. Porque si recordáis, pues estaba atrapada. ¡Que me ayude! ¡No veo nada! ¡Chicos! ¡Chicos, por favor! ¿Erin? ¡No! ¡No puedo abrir la puerta! ¡Sacadme de aquí! Creo que le te ha agarrado al otro. Estamos aquí. Calma, Erin. No pasa nada. No, 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 no puedo. La puerta va a esperar. Tranquilidad. Respira profundamente. De dentro, fuera. ¿Erin? No pasa nada. Estamos aquí. No estás herida, ¿no? Necesito el inhalador. Tiene un ataque de asma. ¿Cuál es tu habitación? Yo, deprisa. Charlie, ¿dónde está? Junto a la mía, al final de tu pasillo. Erin, me voy. Intenta respirar poco a poco. Estamos aquí, Erin. Intenta mantener la calma. Cuenta la respiración. Uno, dos, tres, expirar. Y uno, dos, tres, expirar. Tenemos que romper la puerta. Chicos, no, no puedo. Busca algo para tirar la puerta. Mark y yo intentaremos forzarla. Vale, aquí nosotros vimos una escena. Como moría ella, que le clavaba un cuchillo de aquí. De la mandíbula hacia arriba. Lo podríamos evitar. Recordad que estamos jugando el letal, ¿eh? El inhalador. El inhalador. Mierda, tío. No ha funcionado. Ahora. Es que si hubiese cogido el inhalador, es una trampa, seguro. O sea, una trampa no. Bueno, está ahí ya, pero... ¿Me entendéis, no? Me estaba baiteando. Hostias. Hola. A la mierda. Adiós, Erin. El anuncio fue hace un rato, pero aquí me sale. Yo no estaba haciendo el anuncio. Joder, tío. ¿No lo podría haber evitado eso? De algún modo, tío. Mira que tenía el rasgo y todo, ¿eh? El rasgo no, el presagio. ¿Qué? ¿Dónde coño está? Aquí no. Obviamente. Aquí no hay nadie. ¿Dónde está? ¿Se te murió a ti también? Espere, ve ahí. ¿Erin? Ahora ha encontrado una salida. Tiene que haber otra puerta o trampilla o algo. ¿Una salida? Es un armario, Charlie. El conservador. A lo mejor tenía que morir. La primera. Ah, vale. Cuando había parado por anuncio, hacía rato que había pasado. Pues se ve que alguien le ha entrado antes a otras personas. Sí, murió Erin ahí. Vale. ¿Se podrá evitar que muera? No quedarse a cenar. Charlie ha conseguido levantar el ánimo. Y menos mal. Porque el camino está lleno de retos. Sí, Erin. Solo puedo observar. Y eso puede llegar a ser frustrante. Erin, darte que tal. De algún modo te envidio. Yo solo registro eventos. Tú les das forma. Mejor vuelve antes de que algún amigo tome una mala decisión por su cuenta. ¿Dónde coño está? Estará por aquí en alguna parte, ¿seguro? Sí. Estoy seguro de que hay una explicación. Esto es como un laberinto. Habrá girado en alguna esquina y... ¿Y ha gritado como una loca? Con el conservador no tienes que intercambiar unas monedas esas. Se puede salvar. Hombre, debería... Se podrán salvar todos, ¿no? Aquí está pasando cuando encontremos a Erin y nos largamos de esta puta isla. Calmaos todos, ¿vale? Dejadme pensar. Perdone usted. Y... Abandona el escenario nuestro líder seguro e infalible. Ahora estoy dándole al coco por no haberle dado al interruptor de... Del telón. Y no he investigado la parte izquierda del sótano. Llevo años esperando a que tomes una decisión sobre lo que sea. Cualquier cosa. ¿Qué te quieres ir a pasear? ¿Es ahora cuando decides pronunciarte? ¿Así que el programa es más importante que su desaparición? Solo tiene dos opciones. ¿Qué hacer? ¿Tú qué crees que puede ser? La encontramos y nos vamos. A ver, el inhalador. No sé qué os ha hecho intercambiaros las opiniones de la nada. Pero es que el inhalador es lo más obvio, tío. Si no sale bien, estamos jodidos. Ya, y me da igual. Encontraré a Erin. Vale. Este es el plan. Ya tenemos un plan. Marcharnos. Quiere decir que a lo mejor si cogemos el inhalador y hacemos lo que él quiere, no nos mata todavía. Sin embargo, al haberle atacado, se ha cabreado y nos ha matado. ¿No? Obvio. Pues no sé. Pero le han hecho aposta a los cabrones. Porque, claro, tú dices, si cojo el inhalador va a ser lo obvio, ¿no? Me va a pegar un tortazo y me va a reventar. Pues nada. Espera, escucha. Mirad, sigamos adelante. Da igual, si me da igual que mueran todos. Voy a aclarar las cosas con él. Creo que después del plantón de la cena puedo chantajearlo a cambio de una entrevista. ¿Y Erin qué se las apaña? Mola más, ¿no? Que mueran, ¿no? Ya aparecerá. Bravo, Charles. Tus delirios son unos grandísimos planes. Ven aquí, hombre. Tu med se ha ido. Lo vi, ¿te acuerdas? Ven aquí, que quiere salir, ya lo sé yo. Que quiere salir ahí en la tele. ¿Tanto daño te haría ser positiva por una vez? Supongo que en cuanto a las ideas de Charlie, no es la peor que ha tenido. No es la peor idea que he tenido esta noche. No te cuelgas tantas medallas. No te cuelgas tantas medallas. No te gusta que te pongas así. En fin, voy a... Voy contigo. Si es que vamos en busca de Dumet, quizá encontremos a Erin. No me importa lo que diga. Estoy harta. Sé mis prioridades. Me voy, Mark. ¿Te vienes o no? Sí, por supuesto. Quita de ahí, quita de ahí. Déjame. Déjame. Quita de ahí. Muy bien, genio. ¿Y dónde buscamos a Dumet? No busco a Dumet. Busco los mejores planos. Si acaba apareciendo, genial. Erin no está. ¿Cómo puede darte igual? Me pueden preocupar varias cosas a la vez. Mira, este trabajo me ha hecho entender realmente lo que es un sociópata. Bueno, el programa es educativo. Idiota. Bien hecho. ¿Sale Cinemática Especial o Final Secreto o algo? Es lo mismo, pero con los cinco. Ah, pues ya está. ¿Cómo quedaste tú, TRP? ¿Cuántos murieron? A ver, ¿no habíamos activado la luz a todo esto? A ver, esto era una pista. ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Digo, ¿qué es ese ruido, tío? Está con un deportivo pegándole hostias a la puerta. Un deportivo que le di yo, claro. Las zapatillas. ¿Qué haces? A mí se me murieron dos DCP-RM. Ni idea. Contando esta, ¿no? Está bastante bien, ¿no? Es que esta te la ponen a huevo, ¿eh? O sea, esta... Que no se le demora... Es un 50, como has dicho tú. Un 50-50. ¿Erin? ¿Puedes oírme? ¿Puedes avisarme antes de empezar a chillar? Es el mismo de antes, ¿no? ¿O no? Empiezo a asustarme. Apenas hemos mirado. Sí, pero lleva tiempo desaparecida. Erin. Por lo que sabemos, Dumet y ella podrían estar fumándose algo. Tiene asma. No está fumando. Tú me entiendes. Es lo mismo. Lo que pasa es que está en el suelo ahora porque está todo revuelto. Esto estaba en el mostrador. Ahí. Eso estaba justamente ahí, en el mostrador. Está algo por aquí. ¿Pero qué? Una tarjeta. De Dumet. Diseñador. Secretos encontrados. Dos de cinco. Esto se puede abrir. A ver. Un montón de cosas en el suelo ahora. El mensagio. Este lo habíamos visto, ¿no? Estaba allá, ¿no? O no. Este es nuevo. No, este es nuevo, ¿no? Vale. Un gancho. Estamos encima de algo metálico, ¿no? Secado. ¿Qué? Qué putada, tío. Porque aquí hemos visto la muerte de... Es esta, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Espérate. ¿Le ha matado con la misma... Con el micrófono? Es que no me da cuenta. Si le ha matado con un cuchillo o con su misma arma. O con la misma... Con el mismo micrófono que se le ha quitado. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Es eso, ¿no? Creo que sí. La pista estaba ahí. Pero claro, es que no te da tiempo a pensar. O sea, si puedes pausarlo. Pero claro, cuando se está pasando. Otra muerte distinta, ¿eh? Este tiene dos muertes distintas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Quemado. Y con el gancho ese. Con este, el gancho. Y esto será... Bueno, esto es cuando nos encontramos a Erin, seguramente, ahora. Porque todos nos son muertes. Y esto es una explosión. Seguramente, a lo mejor, cuando quieren salir de la isla o algo. De la barca. A ver... A ver si hay alguna cosa más por aquí. Esto es lo mismo de siempre. No voy a abrir el cajón porque va a... Va a ser lo mismo. Jamie, por aquí. Muy bien. Sí, me estoy acojonando. Solo es sangre. ¿Solo sangre? No me jodas. Te estás precipitando. O quizá sea de Erin. Para. Siempre te pones en lo peor. Solo sabemos que arrastraron algo que sangraba por aquí. ¿Y eso no te preocupa ni lo más mínimo? Vale, es algo raro. ¿Qué quieres que te diga? Lo que pasa es que en el... Mira, seguro que ha sido Dumeto el jardinero arrastrando algún animal muerto. En el presagio no se ve bien que es el micro. No se aprecia. Entonces, claro. Porque aquí no se aprecia que es el micro. Parece que le está clavando algo, pero no se ve el qué. Entonces, claro. Ahora sí que lo sabemos. Que era el puto micro. Habríamos dado nosotros el arma de nuestra muerte. Pensem Dumet. Dumet? ¿Cómo? ¿No se ha ido? A ver qué hay aquí. El FBI, tío. Conocí a la gente Munda y el 12 de octubre de 1997 en el aeropuerto de O'Hare cuando me encargaron que lo recogiera del avión. Ya lo había visto antes en una charla sobre comportamiento criminal que dio hacía unas semanas en Chicago, pero dudo que me recordara. Como era el nuevo, estaba bastante nervioso. Acababa de terminar la formación y me habían asignado como chofer del famoso criminólogo que había resuelto el caso de Arkansas, que estaba en todos los periódicos nacionales. Mi primera impresión fue que era duro. ¿Cómo va el partido de México-Polonia? Este es el mismo grupo que Argentina. Ya sabéis que ha perdido Argentina esta mañana contra Arabia Saudí. Vaya bombazo. Se le han anulado tres goles, tío. Argentina, chaval. Bueno, pero bien anulados. Genial. Qué bien. Gramófono, tío. Me metrán copyright por esto, tío. Es posible, ¿eh? Es una grabación, ¿no? Es una trampa. ¿Este quién es? ¿Será el escritor? Porque fueron los que habían antes, ¿eh? Que nosotros. ¿Pero qué coño? Esto que es estilo show, tío. Madre mía. ¿Qué es esto? Es una puta trampa. Si levantas el pie de esa placa, esa más obvia, alguien saltará a ese tío. Este, vale, muere, quemado. Vale, esa es una habitación. Donde hay un foco. Donde hay un foco. Donde hay un foco. ¡Qué puta! ¡Qué cabrón! ¡Hostias! A ver, tiene que hacer eso, si retrocedo muere igual. ¿Sería un animatrónico? Hay que salir de aquí, ya. Bueno, tenía pinta de ser una persona de verdad, ¿no? Vamos a ver. Hostia, qué guapo está, ¿eh? La historia está guapísima, tío. Me encanta. De hecho, es lo que ha dicho Pere. Yo creo que este va a ser el mejor de todos, ¿eh? Es que la ambientación es brutal, tío. Es que tiene mucho de varias películas de terror, tío. Eso mola. El destino está por los suelos, pero es por los problemas técnicos de doblaje y demás. Y algunos tienen algunos bugs que se les ha muerto gente porque no ha podido resolver un cutamen o alguna movida. Es que eso es una putada. No sé si nos pasará a nosotros. Joder. ¿Encontraste tu cristal? No hagas eso. Oye, Pere, ¿cuándo tenemos que intercambiar las monedas esas con el conservador? ¿Eso es cuando terminas el juego o ahora en un ratito? ¿Me queda mucho para eso? Y no te rías de mí. Perdón. No quiero que te cortes. Esa piedra está muy afilada y... Bueno, es súper mágica. Es un cristal de amatista. Ayuda a mantener la calma recubriéndote de energía protectora. Mira, como The Chain. Si lo sabes, no lo llames piedra. A lo mejor es que pienso que deberías responsabilizarte de tus emociones y no depender de un cristal para ello. Me hace sentir mejor. ¿Qué pasa? Me hace sentir mejor. Algo que tú nunca pareces conseguir. ¡Hostia! A lo mejor me he pasado un poco. Lo siento. Está bien. Este no es el momento ni el lugar para... Te contaré algo. ¿Vale? Mencionaste antes el trabajo del que pasé. Pues nunca te conté la verdad. ¿Sobre qué? No se trataba de un trabajo. ¿De qué estás hablando? Mi amigo Murray. Quería montar un estudio en Brooklyn. Bellas Artes. Quería un socio. Ese es tu sueño. Sí. Ganaré cero millones. Así que pensé que... te parecería una locura. Porque lo sería. ¿Por qué no fuiste a por él? ¿Y me lo dijiste? Las cosas empezaban a ponerse feas. No, 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 no. No me culpes de eso a mí. Es todo cosa tuya. Lo sé. Yo lo rechacé porque... Guau. Pedazo de olaje. Sorpresa. Yo... Supongo que ni se me había ocurrido. Yo... Solo... ¿Qué quieres que te diga? Imagino que esperaba que las cosas cambiaran. En el fondo... Lo sigo esperando. Mark, jamás me he acobardado al dejarte claras cuáles serán mis prioridades. Está bien. Lo pillo. Mejor nos vamos. Vamos a por Erin y larguémonos de aquí. Prepárate para marcharte a buscar a Erin. Me da igual. Me interesa más encontrar a Erin, a Charles. Eso seguro que no le importa. ¿Por qué lo llamas así? ¿Qué? Charles. Porque lo odia, ¿está claro? En vez de Charlie, no Charles. Charles. Pero ¿quién se pasea cerrando las puertas? ¿Dumet? Su ayudante, el del chubasquero. ¿Esto es lo que pasa en tu apeca? ¿Esto qué es? Shelby. ¿Uñas al juego? Dios, no. Siempre las llevábamos igual. Es él. ¿Qué? Es él. El del fondo. ¿Lo conoces? Un poco. Era uno de esos tíos que siempre estaba cerca. A veces coincidíamos en alguna fiesta, pero ya está. Fue culpa mía. Sabes que no es cierto. La noche en que sucedió, se suponía que habíamos quedado. Íbamos a tomar algo y a pasar por una fiesta. Me dormí. En el campus era muy importante no salir nunca sola. Shelby me esperó, pero cuando no aparecí, él, él fue hacia ella. No pasa nada. Sí que pasa, joder. Claro que pasa. Tengo que vivir con esto a diario y ahora alguien lo sabe. Alguien quería que lo encontrara. ¿Qué coño es eso? No tengo ni idea. Pero me da mala espina. ¿Qué coño? Por aquí, vamos. Alguna puerta cerrandosa, ¿no? Sí. Como el... Como el otro, el original. Ha salido bien, ¿o no? No puedo sujetarlo. Mirad, tenéis que salir como sea de aquí. Largaos de una puta vez. ¡Ahora! ¡Ah! ¡Jamie! ¡Charlie! ¿Pero qué acaba de pasar? No lo sé, pero creo que es muy, muy malo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No se mueve! ¿Y ahora qué? ¡No me jodas! Habrá otro camino. Sí, pasillos de servicio, conductos o algo así. Vale. Busca al resto. ¡Hostia, hostia! ¡Qué empujo más dado! Chica. Gente, me voy a ir ya. Que está muy nerviosa. Son las nueve de la noche. Me da la estima porque habéis ocho personitas ahora, pero bueno. Bueno, llevamos una horita y media. Quiré hacer dos, pero... Bueno, lo dejamos por aquí y mañana seguimos. Hostia, qué buena... Qué buena toma, ¿eh? Es que la ambientación es genial, ¿eh? Busca al resto. ¿Cuándo podré gastar las monedas esas, tío? ¿Cuándo me saldrá...? Antes ha salido el conservador, pero solo para deciros un par de cosas. Ya está. Pues nada, lo dejamos por aquí. Espero que hayáis disfrutado de otro capitulazo más de este The Devil in Me, que la verdad que me está encantando. Para mí... Mira, como ha dicho Perepe antes, para mí también es el mejor de la saga esta de Dark Pictures Anthology. Yo creo que es el mejor. Por decir, y me estás... Me estás... Tranquilízate un poco, reina, que nos vamos ya, que ya he dicho que me voy. ¿Eh? Espera, espera. Quieta. Date quieta. Y eso, que espero que eso os esté gustando también a vosotros. Y mañana nos vemos con otro capitulazo más. Así que... Un besazo y hasta la próxima. Saludos. Chao, chao. 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 Chao.